Buenos días, primero de todo, y agradecer a Armen, como siempre, que me invite a la jornada que realiza. Encantada de compartirme con ella y, por supuesto, con Inmaculada, Presidenta de la Universidad de México, como ya os he dicho. Yo, mi presencia aquí, como siempre, si ahora lo sabe, es apoyar en todo lo que pueda a los empresarios de Musteres, en este caso, a los empresarios. Y, además, creo que hoy es una jornada que os puede resultar muy interesante. Yo siempre digo, como yo estoy en esa franja de edad, pues me gustaría no tener que marcharme, porque tengo que hacerse que estoy puesto en la franja para poderlo hacer. Yo siempre digo que somos muy jóvenes, que podemos emprender siempre. Y el hecho de hacerlo en la mejor edad para mujeres en los años 40, no cabe ninguna duda. Con lo cual, estoy encantada de seguir apoyando a los empresarios en general, como en este caso, a mujeres empresarias, y animaros a que las que no lo habéis hecho ya, emprendáis, porque soy muy joven, estaba bien, o así yo. Y que la jornada sea particularmente producida para vosotras, que a fin de cuentas es de lo que se trata. Y por mi parte nada más. Que muchas gracias y que seas de bien. Pues muchas gracias, Selena. Y gracias de verdad por recibirnos, porque de verdad, que siempre que hace de sole, que es nuestra vez, siempre contamos con el ayuntamiento para cualquier cosa que queremos hacer. Decía Sole y es verdad que estas jornadas se enmarcan dentro de un frío que nos está subvencionando a todas las personas y a nosotros, la Comunidad de Madrid, y que aquí especialmente, el colectivo objetivo son los mayores de 45 años, sea entre 40 y 45 años. Yo también estoy en la posibilidad de muchos siglos, pero, pero, pues, en serio, es que tengo un colectivo, hace tiempo, pero... Pero bueno, ahí hablan. El objetivo, decíamos, es intentar explicar que en determinado momento, cuando nosotros queremos, de la manera que queremos, todas podemos. ¿Quién puede, en un momento determinado, ser empresaria? ¿Cómo, de qué manera, qué dificultades, qué dificultades son las que daña, qué ventajas tiene? ¿Qué es lo que nos dicen las asociadas, en un momento determinado? ¿Cuándo quieren, de alguna manera, cuáles son las inquietudes que ellas nos llevan en un momento determinado? ¿Es un coche? ¿Es un coche? ¿Es un coche? ¿Es un coche? Que ella nos va a hacer a menos. Entonces, he intentado plasmar en un PowerPoint, así un poco vistoso, para que se comprenda bien en qué consiste estas ideas que nacieron en el año 2000 sobre la agenda del Cuba. Como decía, hace cuatro años, las 15 naciones que formaban parte de la Unión Europea, acordaron como objetivo para 2010 que Europa fuera, o tuviera una economía, la economía más competitiva, la economía más dinámica, basada en el conocimiento, buscando la creación de un mercado capaz de liderar un desarrollo económico sostenible con una fuerza laboral mejor y con una cohesión social mayor que ninguna en el mundo. Este era el objetivo. Hay que señalar que la economía y la sociedad española han experimentado en los últimos años una transformación de sus estructuras productivas y mejora de su nivel de vida. También es cierto que podemos dar un dato que en el 2005, para que tengáis una referencia, en el 2005, de 2005 a 2002, el 40% de la productividad estaba relacionada con la inversión en tecnologías, en la información, en las TICs. Había un reto o una solución que se nos planteaba. Era necesario crecer más que lo demás si queríamos realmente, en Europa, si queríamos alcanzar y tener un rápido progreso de convergencia. Realmente, sin embargo, según se indica en el último informe sobre competitividad de España, de la COE, podemos ver que en el último año se ha producido un retroceso. Eso es decir, no avanzamos, retrocedemos sobre esa idea inicial. España ha perdido, por segundo año consecutivo, un puesto en el ranking del World Competitive, competitiveness y el BUP, de las economías competitivas del mundo. Esto es realmente grave. Si tenemos en cuenta que España está en el puesto número 20, o sea, distamos muchísimo del resto de países, de los países de primer orden, España está en el puesto número 20 de los diferentes indicadores que tratan de medir el estado de desarrollo de la sociedad de la información en el mundo. Y claro, debido a lo de España, la situación es muy desigual también. Gracias.